Hola mamita, ¿cómo estás? Hola tía, ¿me echas? Uy tía, pero usted cada día más exótica Hola mamita, que siempre soy exótica Ah tía, ¿no será que ella tiene machito que le está haciendo el mantenimiento? Cuenta el chisme Ay mamita, yo le contaba, ya veo como unos 7, 8 que me arregla la coladera y no le cuento que más ¿Quién? Vea mi tía, a mí ni las moscas se me acercan ¿Y no me va a dar un vasito de agua? Ay mamita, allá le voy mostrando a la izquierda, hay unos vasitos de agua Allá usted le complace, venga, lleva maleta que luego cuatro días se va a quedar ¿No me dijo que eran tres? Ay tía, como yo sabía que a usted le hacía falta compañía Yo me tomé el atrevimiento y me voy a dejar un par de meses ¿Cómo? No mamita, usted me viene de acá a pescatear la quincena Y además me va a cortar todos los machitos que traigo todos los días Yo te quedaba de comiéndome la comida de mis machos No es que yo la preparé con mucho amor Además usted está gorda ¿Qué está diciendo gorda a mí? Pues yo es que soy rellenita de amor Ah mamita, tan bonita y que rellenita de amor Pero nadie me coma la comida Que de verdad vienen los machitos y yo que les tengo de comer Y ahora que la comida me va a poner buena ¿Sabes qué es nadie que no está en la casa? Ay tía Mira que tuya como la vecina que me va a llevar mucha plata Uy tía, sería amargada, qué pereza Ay tía, ay tía, qué le pasó Tía, respira Ay tía, ay tía, qué bueno que pasó Qué dolor de cabeza ¿Está bien? ¿Sí está bien? Tía, es que le dio la menopausia O sea, le dio un yeyo Ay yeyo, mamita Mira que es orden Uy, usted qué está haciendo, qué va a hacer Mira la porquería de amor Y ya dejé el drama y viva la vida Porque viene la vida Más bien la viene ese chirao Porque viene mi macho y no tengo Dime si siente dolor Eso, eso, no te duele nada No te duele A ver, duele mucho, me duele ¿Cómo así que duele? ¿Cómo así que duele? ¿Usted por qué coge los aparatos de mis niños? Déjate aquí Déjalo con tu edadí donde los de hoy se va No tía Se va Se va Ay, lo que me faltaba, mamita Venga para acá, Luisa Venga para acá ¿Qué pasó, tía? ¿Y ahora qué dice? Mira el pelucero que usted me dejó aquí Oh, tía, eso lo aprendí aquí ¿Cómo así que aprendió eso de aquí? Acá en esta casa se aprende morales Así que déjame el favor Y me recueste todo, está cochinado No, ese es el problema de uno Llegar a viejo solo No, 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 nada ¿Qué tiene que tener aquí? No, 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 tía Yo no encuentro la crema de peinada Tía, necesito hacerme los cruzpos como los tuyos Están tan hermosos Ya volví a llenar, me la aguanto más Mira, me descubro mi mentira Bueno, no importa, pero se me va Se me va Hasta las seis Hasta las seis